Por Lola Woman Shop, Lola que tiene una propuesta muy linda, muy femenina, estos vestidos sueltitos, vestidos bobos en alguna época, en la mía, no en la de ustedes chicas. Mis camarógrafas son más jovencitas, pero en realidad es verdad, es este estilo de vestidos más sueltitos que quedan lindos y que van bien para cualquier edad, en este caso en un color fuerte, bordó, uno de los tonos de la temporada también, precioso, de Lola Woman Shop, el accesorio también es de Lola Woman Shop porque ustedes ya saben, tienen de pies a cabezas y por supuesto el calzado con tiritas cruzadas que quedan súper hiper femeninas. Y todas las semanas con promociones, tienen percheros exclusivos, discontinuos, casi a mitad de precio, promos de diferentes marcas, incorporan marcas porque bueno, Lola Woman Shop es el primer shopping de la mujer de toda la zona. ¡Suscríbete al canal!